Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un curso de Razonamiento Verbal. Yo soy Miss Nadia y en esta oportunidad vamos a aprender sobre las oraciones eliminadas. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Las oraciones eliminadas es un ejercicio de habilidad verbal que consiste en identificar y discriminar la oración que no debería formar parte del texto. Quiere decir que vamos a seleccionar una de un grupo de oraciones y la cual es la que no está de acuerdo al tema del texto. ¿Ok? Este tipo de ejercicio es muy importante porque nos va a permitir al momento de hacer alguna redacción tener coherencia. Muy bien, entonces para ello vamos a ver cuáles son los pasos para desarrollar este tipo de ejercicios. Tenemos el primer paso que es el de realizar una lectura general. Luego el siguiente paso sería identificar el tema. Quiere decir de qué se está hablando en el texto. Y el siguiente paso sería identificar la oración a eliminar por algunos de estos criterios como son el de redundancia, contradicción o irrelevancia. Muy bien, entonces veamos el primer criterio de eliminación que sería el de redundancia. Es cuando la idea se repite y se debe eliminar la que contenga menos información. Veamos un ejemplo. Tenemos la oración. Mozart vivió solo 35 años y de estos 30 fueron dedicados a la música. El siguiente. En sus obras se trasluce el espíritu alegre y sensible del pueblo donde nació. Número 3. Es el caso más notable del niño prodigio que recuerda la historia. Número 4. Dedicó gran parte de su vida a la fecundidad del arte musical. Entonces el tema en sí sería Mozart, ¿verdad? Todas las oraciones hablan de Mozart, pero hay una que está redundando. Quiere decir que se está repitiendo. Quizás no está escrita de la misma manera, no contiene las mismas palabras, pero la idea es la misma, como podemos identificarla. En la número 1 nos habla sobre todo de la edad que vivió, dentro de ese tiempo de vida, qué tiempo fue dedicado a la música. Y también en la número 4 nos está hablando de su vida en general, ¿no? La cual se dedicó, dice, gran parte a la fecundidad del arte musical. Y si en la 1 nos dice que de los 35 años, 30 fueron dedicadas a la música, entonces en sí está hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, todas las oraciones hacen referencia de Mozart, pero la cuarta redunda la información de la primera. Entonces, como redunda, o sea, se repite una información que ya se dijo, vamos a eliminar la número 4, ¿ok? Muy bien, entonces la respuesta es la 4. Siguiente criterio de eliminación, contradicción. Se elimina una oración cuando la información se opone a la idea básica común. Quiere decir, si el tema es sobre algo caliente, por ejemplo, y ves alguna oración que habla de algo frío, entonces, lógicamente, hay alguna contradicción, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo. Dice aquí, número 1. Muchas sociedades viven en desamor, pero por una mala relación materno-filial. Número 2. Todas las madres muestran un afecto filial diferente al de los padres. Número 3. Recibir amor hará que los hijos entreguen amor. Número 4. Las madres no muestran sino un mismo cariño hacia sus hijos. Entonces, una vez... Ah, nos falta la número 5. Dice, tan especial y preponderante es el amor maternal que se ha apuñado la frase madre solo hay uno. Entonces, ¿cuáles son los tres pasos? Recuerdas, el primer paso es leer de una manera general. Si es posible, vuelve a releer para poder identificar el tema que vendría a ser el segundo paso. Entonces, vamos a ver aquí que el tema vendría a ser el amor de una madre hacia su hijo, ¿verdad? Ahora, en la número 1 nos habla del amor o del desamor. Aquí podemos ver que dice, muchas sociedades viven en desamor por una mala relación materno-filial. ¿Qué quiere decir materno-filial? De una madre hacia sus hijos. Entonces, aquí vemos que nos habla del desamor. En la número 2, 3, 4 y 5, el tema es el amor. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, veamos. Dice que todas las oraciones hacen referencia al amor de una madre a sus hijos, pero la primera se opone, o sea, contradice. Es por ello que la respuesta sería la número 1. Muy bien. Entonces, ahí en tu actividad que vas a tener que desarrollar, vas a marcar con una X cuál es la oración a eliminar. Así que como lo estoy haciendo aquí. Muy bien. Pasamos al siguiente criterio a eliminar. Tenemos el criterio de irrelevancia. Dice que una idea es irrelevante cuando no es significativa o no se encuentra relacionada con la idea central. No aporta algo determinante para el texto. Quiere decir que hay una oración que no tiene nada que ver con el tema. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Número 1. La naranja es el fruto del naranjo. Aquí, ¿cuál sería el tema? ¿De qué se está hablando? De la naranja. Número 2. Parecida a la mandarina, pero más grande. La naranja es muy parecida a la mandarina, pero más grande. Entonces, el tema es la naranja. Y la número 3. Es muy agradable y contiene vitamina C. Claro que la naranja tiene vitamina C y es muy agradable. Entonces, el tema también es la naranja. Y 4. Tenemos que la vitamina C ayuda a prevenir algunas enfermedades. Aquí, ¿el tema es la naranja? ¿O de qué se está hablando? Se está hablando de la vitamina C. Y por último, dice que esta fruta tiene su época de cosecha. Aquí también el tema sería la naranja. Entonces, si el tema es la naranja, ¿cuál de ellas no tiene nada que ver con el resto? Es irrelevante. Podemos identificar que si el tema es la naranja, pero la 4 o la cuarta no tiene ni una relación, por hablarse de la vitamina C. Entonces, por lo tanto, vamos a marcar la número 4 como la oración a eliminar. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Espero que les haya servido esta explicación. Y ahora sí ha llegado el momento de realizar la actividad propuesta. Bendiciones para ti y toda tu familia. Y nos vemos hasta la próxima clase. ¡Gracias!